Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las reyes ni tiempo le dieron Y el día que a manzana y cobardemente Le dieron la muerte Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Era decidido Miro detenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala No hicieron pedazos No pudo salvarse Tenían el cuerpo Catorce balazos No hizo No 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 En Broadville estuvo un tiempo prisionero, que al ser sentenciado, de ahí se jugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. O en la paromisa llevaré mensajes, de bandero y no salado americano, de cuentas a todos que le han dado un vuelto a un compañero y fiel pistolero de Chito Carlos.